Hola amigos de Youtube, bienvenidos otra vez a un nuevo video, hay un arma especial, que en esta temporada va a salir, y si te dijera que puedes utilizar este arma, aunque sea para probarla, pues eso haremos en este video, mucha gente no se ha de haber fijado en eso, otros ya, así que este video va para los que no han visto. Esta es un arma muy parecida a una minigun, es un arma completamente automática, no se en que categoría entraría, o la pondrán en el juego, pero lo que tienes que hacer para probarla, es ir al nuevo modo de entrenamiento. Tienes que esperar a que las armas aparezcan, y te carguen, y justamente en este sector, va a estar dicha arma. Y bueno el arma, la estuve probando un buen rato, y la siento que es muy eficaz, para larga y media distancia, para corta no, porque al empezar a disparar con este arma, demora que empiece a escupir las balas, y es lenta al apuntar. Entonces con un afaro, o un subfusil de cerca, te revientan, tiene una buena precisión, para no tener una mira, la tiene, su cargador es de 100 balas, y todas estas balas, las escupirá, sin parar. No se si es cosa mía, pero con este arma no me siento tan lento, como cuando escojo una ametralladora ligera, es así me vuelvo muy lento. Si este arma sale como un arma principal, pues déjame decirte que la veremos en cada partida que juguemos. Iba a hacer la pesadilla de muchos, no se que pienses tu, pero dejamelo en los comentarios. Me gustaría escuchar tu opinión, y sobre el modo entrenamiento. Pues la verdad a mi esto se me hace un poco indiferente, pero esta bien ya que es un modo que todos los juegos deberían traer. Ya por defecto, y bueno ya la han metido. Y por cierto casi se me olvidaba, así como este arma, también puedes probar la mp5 o la qq5, ojo aquí solo las podrás probar. Pero cuando salga para todos, ahí se la probará y, se jugará con ella mucho mejor. Espero que haya gustado el video, bendiciones para todos, tomen mucha agua, adiós.